Gracias. Como parte de la celebración de las tres décadas de primer impacto, de Mochila con Tony llegue a España. Y lo hacemos con el pie derecho. Nos da la bienvenida un rey. Ya les cuento en el reportaje. Bienvenidos a Madrid, la capital de España. Una ciudad cargada de historia, arte, gastronomía... Esto está bueno. Y mucho entretenimiento. Muy cerca de la Puerta del Sol está la Plaza Mayor. En el entorno de su fachada rectangular hay restaurantes para escoger. Aquí se llevan a cabo las actividades más importantes de esta vibrante ciudad. El Palacio Real, el Parque del Buen Retiro y el Mercado San Miguel son lugares que no podemos dejar de visitar. Y en ese último recibí una gran sorpresa porque fui gratamente reconocido. Saluda a la gente ahí. Saluda allá a Santo Domingo de España. Aquí en el Mercado San Miguel. ¿Qué tiempo llevo aquí? Aquí en España. Uh, 16 años. Wow, ya parece española. Ay, qué va. No, mi gracias no la niego. Luego me fui a la famosa Gran Vía, una espléndida avenida donde se encuentran los teatros más importantes de Madrid, como el Lope de Vega. Y al mismo tiempo que yo, llegaron también estos dos actores de Broadway. Y tú nunca has estado aquí, ¿verdad? Nunca he estado aquí. Es mi primera vez en Madrid. ¿Qué tal con ti? No. Ella es Sonia Balsara. Y él, Steven Taylor. Ella es Jasmine en Aladino. Y él es Mufasa en Lion King en Broadway. Ambos están de visita por primera vez en Madrid. Y llegaron para un histórico encuentro con la actriz que en Madrid encarna a Jasmine en Aladino. Y el actor que le da vida a Mufasa en el musical El Rey León, que desde hace 12 años se presenta en Madrid con un éxito rotundo. Mira las estrellas. Los reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Y como casi no soy curioso, le seguí los pasos y entré al teatro. ¡Qué bien! No sabía que yo era tan famoso en Madrid. Es broma. Mi encuentro con ellos estaba muy bien coordinado por Disney. La compañía productora de ambos musicales. Aladino se presenta en el Teatro Coliseo. Y El Rey León, donde nos encontramos ahora. El emblemático teatro Lope de Vega. No lo sabíamos, ¿tú lo sabías? I play Jasmine in Aladdin on Broadway. L. Steven Taylor, Mufasa in Lion King on Broadway. Mufasa en El Rey León, Madrid. Jasmine en Aladdin de Madrid. Tony de Andradez, fui el trasero de un rinoceronte en la yunquilla. ¡Todos somos Broadway! Y estamos en uno de los primeros teatros de Madrid que le dio cabida a los espectáculos musicales. Pero además, El Lope de Vega es una joya arquitectónica. Y el teatro se inauguró el 16 de abril del año 1949. Y en el año 1987, este teatro albergó la primera edición de la gala de los premios Goya. Que los premios Goya son los premios de cine más importantes que tenemos en España. El Oscar español, ¿no? Sí, efectivamente. Regresando con mis colegas actores, les cuento que los cuatro estaban muy emocionados de poder compartir una experiencia que no habían vivido. Todo lo que vemos en cada creature. Yo creo que estoy mirando en el mirro. Porque, you know, we were talking about this earlier, cómo en cada hora del día hay un nuevo show de Disney que está sucediendo alrededor del mundo. El mundo que estás haciendo con el otro, nos hace conectados. Es muy especial. Para Hannah y Víctor, que es colombiano, será un gran reto el que ellos los vean interpretar sus personajes en el idioma español. Yo desde que nos dijeron, desde el equipo de producción, que esto iba a suceder, yo siempre estaba como nerviosa. Y de hecho, el conocerla, yo también la había visto en redes sociales. Tenerlos aquí a los dos es un honor. Y sobre todo que vayan a venir a ver los shows, creo que va a ser tanto un poquito raro para ellos como emocionante. Y llegó el esperado momento. Primero vieron a Víctor en El Rey León. Y luego le tocó a Hannah lucirse en el escenario como la Yasmín de Madrid. Sin importarnos el futuro, no nos detendrán. Cuando terminó el espectáculo, captamos este memorable encuentro tras bastidores. Iba pensando todo el rato, está viendo algo que ella hace también ocho veces a la semana. Y claro, lo va a ver ahora, se va a ver súper reflejada y era como, quiero hacerlo bien. Entonces, pues bueno. Lo hiciste excelente, ¿eh? Muchas gracias. You never know, you never know she was nervous. Ya vieron los musicales. Ahora les toca conocer el suculento arte culinario de Madrid. ¿Tienen hambre, hungry, starving? Yeah. Always. ¿Ya probaron la comida española? Naya. Ay, papá. Y ese paseo culinario por Madrid se los presento mañana. Imperdible. Es todo de mi parte. Yo soy Tony de Andradez. Ahora continuamos con Primero Impacto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias, hoy me encuentro en la Plaza Mayor, uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a esta hermosa ciudad y que también prefieren los musicales. Dos de Broadway están aquí, Aladino y Lion King. Y hoy me fue una aventura muy culinaria con parte de su elenco. Ayer fue un día de puro teatro musical. Pero hoy Sonia y Steven no querían regresar a Nueva York sin antes saborear la comida auténtica madrileña. Chicos, vengan a la cocina de frente, que les veo con cara de hambre, que tengo todo listo. Tranquilos, están en muy buenas manos para probar el plato más emblemático de Madrid. Hoy vamos a preparar un auténtico cocido madrileño con todos sus vuelcos, como se dice aquí en Madrid, en el que iremos con la sopa, croquetas, las carnes y terminaremos con un tuétano, que es uno de los pases más importantes del cocido. Yo tomo el hueso y lo hago así. Prácticamente, le dejamos una tosta para que se lo unten y se lo coman en dos bocados. Y no solo le echaron un vistazo al suculento manjar, sino que hasta le dieron una manita al chef. Primero servimos las croquetas de ropa vieja. Víctor y Hanna le explicaban en inglés los ingredientes. Mientras hacía su entrada a la mesa, lo que aquí llaman la sopa de la abuela. Seguimos comiendo muy a gusto, hasta que le tocó el turno al último plato de este tremendo festín culinario. El grasoso tuétano de vaca. Algo que nuestros invitados norteamericanos no sabían que se podía comer, pero les gustó. Salud. Brindamos. Luego salimos a caminar en busca de un delicioso postre. Nada menos que chocolate con churros. Estamos en la antigua y famosa Chocolatería San Ginés. Desde el año 1894, aquí se elaboran churros y el chocolate más delicioso de todo Madrid. Bueno, el churro es una cosita bastante sencilla. Se trata de harina, sal y agua. Saliente únicamente. ¿Cuánta variedad de churros hacen ustedes? Nosotros tenemos dos, el churro y la porra. La porra es como un churro grueso, más esponjocito, más blandito. El churro es más crujiente, más crujiente. De ahí vendrá cuando te dicen, oye, te vas a la porra. Puede ser. Lo que no es un chiste es la temperatura en la que fríen los churros. 190 grados. Eso sí, en 10 minutos, están listos para ir a la mesa, en compañía del no menos caliente chocolate. Esto se llama porras y esto se llama churros. Misión cumplida. Creo que después de esta deliciosa e inolvidable experiencia gastronómica, Mufasa y Jasmine no tardarán en revesar a Madrid. ¡Qué bien! ¡Qué bien la pasamos! Le quiero dar las gracias a Disney por permitirnos este momento con los actores de Broadway. Mañana llegamos a Sevilla, la sede del Latin Grammy 2023. Es todo de mi parte, yo soy Tony de Andrade, continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! Gracias. Y llegamos a Sevilla, sede de la 24ª edición del Latin Grammy. Los sevillanos están felices de que esta importante premiación, que veremos a través de Univision, llegue a su ciudad. Yo vine solito, pero de repente aparecieron muy buenos amigos. ¡Qué bien! Es la capital de la provincia de Andalucía, una de las ciudades más bonitas del mundo. Sus angostas calles nos llevan a puntos de gran interés cultural y, ¿por qué no?, también de fiestas. Porque los sevillanos sí saben pasarla bien. Alegres y muy religiosos. En la Semana Santa, Sevilla se engalana como en ninguna otra época del año para recibir el paso de las cofradías y también a miles de visitantes que, como en esta ocasión, hacen fila para visitar la catedral gótica más grande del mundo, la Santa María. Es aquí, en este féretro, donde, supuestamente, descansan los restos del descubridor de América, Cristóbal Colón. Dicen que aquí, supuestamente, están los restos de Cristóbal Colón. ¿Ustedes lo creen en eso? Pero dicen que están en República Dominicana, en Santo Domingo también, o sea... A las gitanas tampoco parece importarles mucho este dato. Ellas están en las afueras de la catedral tratando de cazar a algún turista para predecirle el futuro, con la promesa de la buena suerte. La ramita está bendecida, le va a dar suerte, salud. Es una ramita de romero que, acompañada de una oración, le costará cinco euros, un ritual que ellas prefieren no sea grabado. Eso no se puede grabar, cariño. Eso no se puede grabar. La raya de la vida larga. Terminó su trabajo y le pagué un poco más de lo habitual. Te voy a dar diez, ¿ok? Dale, cariño. ¿Me lo das con alegría? Con alegría, alegría. Y buena suerte, ¿ah? Y olé. Adiós, guapetón. Gracias, amor. Suerte, cariño. Gracias. Con el romero en manos, seguí mi camino a ver si algo bueno llegaba. Vaya suerte la mía. Encontrarme con el rey de los reality shows en España, Antonio Tejado, el sevillano más alegre que se pueda conocer. Guay la cámara esa, ¿no? A ti te llaman el rey de los realities. ¿En cuánto te ha participado? Pues en cinco, ya en cinco aquí en España. Y bueno, muchas cosas, trece años sin parar, como quien dice. A él lo conocen en cada rincón de Sevilla y se ofreció gentilmente para ser mi guía VIP. La primera parada fue el restaurante Puerto Plata, donde se come el mejor jamón de bellota. ¿Cuántos tipos de jamones hay? Hay un montón de tipos de jamones. Se denominan jamones de vitola blanca los de cebo, que comen maíz y que están criados como en granja. Y los nuestros son vitola negra porque están en dehesas, en parques naturales, y comen la bellota que cae de la encina, o el roble. Por su alto costo de producción y su largo proceso de curación, el famoso jamón pata negra es el más exquisito de todos. Mejor ni les digo cuánto costaría este plato. Con la barriga llena y el corazón contento, continuamos nuestro paseo por la ruta de las tapas. Bueno, Tony, llegamos a la barra de Enchauchin, un sitio emblemático de Sevilla de 1991, donde lo que se trata es de tratar el producto del mar con el máximo cariño posible. Uno de sus platos insignias es el buey de mar, también llamado cangrejo europeo. Y como pueden imaginar, lo probé sin perder tiempo. El restaurante también guarda un tesoro histórico de Sevilla. Esta muralla fue construida por los árabes después de la conquista del Al-Andaluz en el siglo XII. Sin lugar a dudas, esta será una buena opción para los que vengan al Latin Grammy. Sevilla es una de las ciudades más turísticas que tenemos aquí en España y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el tema del turismo. Gambas, pescado, arroz marinero, en fin. De aquí salimos llenitos y contentos una vez más. Pero faltaba un último restaurante que no podíamos dejar de visitar, María Trifulca, famoso por su mirador desde donde se puede ver gran parte de Sevilla y saborear un bocadillo para chuparse los dedos. Esto se le llama aquí en Sevilla el matrimonio. Esto consta de una base de pan con salmorejo, que es una salsa de tomate y verdura. Unos pimientos y se pone un boquerón en vinagre y encima un anchoa doble cero premium ensalazón. Te va a encantar. Vamos a probar. ¡Guau! ¡Guau! Una explosión de sabores que enloqueció mi paladar. La gitana no se equivocó. ¡Qué bien! En Sevilla, la suerte está de mi lado. ¡Qué bien! Y es que Sevilla tiene un color muy especial. Mañana nos vamos de reventón. Conoceremos la vida nocturna de esta hermosa ciudad. Yo soy Tony Dandrades. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias, en Sevilla se pasa bien de día y de noche. La vida nocturna de esta ciudad ofrece muchas opciones. Si vienen a Sevilla para el Latin Grammy, tomen nota con este reportaje. ¡Qué bien! Ayer comimos hasta más no poder. ¡Ja, ja, ja! Pero la aventura de hoy es muy diferente. Y el vestuario también. ¡Qué bien! Ya luciendo el último grito de la moda sevillana, me dirigí al Hotel Querencia. Pero en el camino, quedé muy sorprendido con esta pintora urbana. Miren cómo replica en carbón y tiza la estatua del famoso escultor italiano Gian Lorenzo Bernini. El éxtasis de Santa Teresa. Una pregunta que muchos harán es, ¿cuánto tiempo dura el arte? Hasta que llueva, hasta que se le lleve el viento, hasta que venga alguien y pase por encima. ¿Y la propinita no puede faltar? No, no hace falta. Si lo quieren dejar, bien. ¿Y todos son tuyos? Sí, estos tres son míos. ¡Qué belleza! Te felicito. Muchas gracias. Bueno, yo sigo porque la vida nocturna de Sevilla me espera. Muy bien. ¡Qué bien! Disfruta mucho. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tony, bienvenido a la noche sevillana. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La terraza de este hotel es uno de los lugares de moda en esta alegre y pintoresca ciudad. Desde aquí tenemos una vista espectacular de la famosa Catedral Santa María y todo su entorno. Tony, ¿dónde me dejaste la mochila? La mochila no sale de noche, Tocayo. Háblame de este lugar. Está bellísimo. Vamos a ver. Estamos en el Hotel Querencia, que es una de las terrazas más exclusivas de las que podemos gozar ahora mismo aquí. Me da la impresión de que muchos de los invitados al Latin Grammy vendrán a este lugar. Va muy exclusivo y muy privado. ¡Bien! Tan exclusivo como el original menú de cocteles. Ah, y la complaciente DJ ya tiene lista una compilación musical de los nominados al Latin Grammy. ¡Qué guayo! De allí nos fuimos al Maquiavelo. Tony, este lugar te va a despertar todos los sentidos. Eso me preocupa un poco, ¿no? Pero qué bien. Hay una mezcla de todo. Buena gastronomía, buena música, un espectáculo en vivo. Es un sitio donde puedes entrar a las 9 de la noche y puedes salir a las 5 de la mañana. La melodía de un piano en llamas, acompañando a esta joven cantante, inició el despertar de mis sentidos. Y cuando terminó la cantante, entraron estas espectaculares bailarinas. De repente, las llamas del piano pasaron a estas antorchas, en manos de unos virtuosos bailarines acróbatas. Eso lo hago yo. ¿En qué momento? Así entro en mi casa yo cuando llego tarde. Y cuando pensábamos que todo había terminado, llegó este momento crucial. Cena, finos licores y un variado show artístico. ¿Qué más se puede pedir? Una noche en Sevilla no tiene nada que envidiarle a Las Vegas. ¡Qué bien! La noche fue larga y muy divertida con mi nuevo amigo sevillano Antonio. Mañana les tengo los lugares que puedes visitar sin pagar. Turismo gratis en Sevilla. Es todo de mi parte. Yo soy Tony Dandradez. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! Gracias. Detrás de mí, el centro de espectáculo Fibes. Aquí será el Latin Grammy este próximo jueves. Y hoy en la última aventura con la mochila al hombro, les llevaré a lugares ideales para aquellos visitantes con bajo presupuesto. Esto es Turismo Gratis en Sevilla. En Sevilla hay muchos lugares históricos que se pueden visitar de forma gratuita. Pero antes les recomiendo que vaya a bordo de uno de estos coches. Y así va seleccionando sus favoritos de acuerdo a las indicaciones que le va dando el cochero. Pero esto sí no es gratis. ¿Cuánto cuesta? 45 minutos. Vale todo el paseo, caballero. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el paseo? Duró los 30 minutitos. Estamos en Río Guadalquimila, Torre Loro, estamos por el parque, los pabellones de 29, el costo de la Infanta, la Plata Paña, el jardín de Murillo, la carrera de Tabaco. Aquí no se vale regatear. Así que subimos e iniciamos el recorrido. ¡Olé! ¡Olé! Primero pasamos por el Archivo General de Indias. En este antiguo edificio guardan importantes documentos relacionados con el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. La entrada es gratis. Esta es la avenida de la Constitución, al final del todo tenéis el ayuntamiento. Este edificio a mi izquierda es el antiguo Coliseo, anfiteatro de 1929. Ahora os voy a tirar por esta calle más bonita. Este es el barrio del Arenal. Esta es una muralla que quiere decir que Sevilla estaba amurallada. Ahora vamos a ver la Torre del Oro. Vamos, me está viendo y no para, vamos. Y yo voy y es que salgo. ¿Y se pelean ustedes a veces? Hombre, claro. Si no, nosotros somos como los de las parejas. Nos pegamos más tiempo nosotros juntos, luego con nuestras mujeres. Esta es la emblemática Torre del Oro, que antiguamente sirvió de faro para las embarcaciones, pero hoy en día es un museo. Este es aquí enfrente del Palacio de San Termo. Fue Palacio de los Duques de Montpansier, seminario, y ahora lo utiliza la Presidencia de Andalucía. El edificio pequeño este fue el costurero de la infanta. El Parque de María Luisa nos abrió las puertas a una impresionante joya arquitectónica, la Plaza España. Hasta aquí llegó mi paseo en coche, porque este era mi punto de encuentro con Rocío. Hola, ¿qué tal? Encantada. Una sevillana experta en viajes, pero que, sobre todo, conoce muy bien su terruño. Pues mira, Toni, esta es una de las plazas más visitadas de Sevilla. Vienen todos los turistas a verla y además han creado películas como Star Wars, El dictador y Lorenz de Arabia. Fue construida para la expo de 1929 por Aníbal González, que es un arquitecto que ha construido media Sevilla. Cada arco de la plaza representa una provincia de España. Y es usual ver grupos de flamenco, presentándole a los turistas su cultura folclórica. Y en este lugar también se encuentra La Glorieta, dedicada al querido y famoso poeta Gustavo Adolfo Becker. Representa las tres fases del amor. El amor ilusionado, el amor pasional y el amor perdido. Lo que no quise perderme fue la visita al barrio de Triana, la cuna del flamenco, donde nació una de las grandes artistas de España, Isabel Pantojas. Bueno, pues esto es el puente de Triana, que junta Triana con Sevilla y va por encima del río Guadalquivir. Triana es un barrio que era un barrio obrero, de marineros sobre todo, y donde nace la cuna del flamenco. Mi paseo con Rocío terminó en el mercado de Triana, que está celebrando sus 200 años y es uno de los más concurridos de la ciudad. ¿Y qué se consigue aquí en el mercado? De todo, ¿ah? Sí, hay tanto para comprar, para llevártelo a casa, como para comer aquí. Y hay de todo. Y como si en los últimos días no hubiera comido lo suficiente, Rocío me recomendó que probara algo muy exclusivo de Triana. Algo muy tradicional de aquí es la mojama, que es como un pescado seco, que se toma con un poquito de aceite, pescado de atún, atún rojo. La probé y me encantó. Se recomienda acompañar con un vino tinto. Y si viene a España, ¿y no toma vino? ¿Para qué vino? Yo vine por mucho más que el vino. En los pasados cinco días, hemos vivido momentos mágicos. Primero en Madrid, con los actores de Broadway. En Sevilla, mejor anfitrión no pude tener, porque Antonio me hizo sentir como en casa. Tony, bienvenido a la noche sevillana. Son gratas experiencias que nunca olvidaré. La magia de Sevilla me robó el corazón. Sevilla es una ciudad que deja huellas en sus visitantes. Esta semana hemos conocido su arte, su deliciosa comida, pero sobre todo el encanto de los sevillanos. Este jueves iniciamos la cobertura rumbo al Latin Grammy, que por primera vez sale de Estados Unidos y llega aquí. Es todo de mi parte. Yo soy Tony de Andrades. Ahora regresamos al estudio en Miami. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!